Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repite Le casi va a amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Abandonos al mismo tiempo, eh Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y a las canciones Adiosito que me ayuda con las decisiones Que no fuimos a acapar aunque traje condones Te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trasteo Que rico huele mis dedos Y como moja en la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga Tú no pares No te me quites Ya, baby, qué rico Azules son las luces Las despearlas contra la pared Solo con perecerla Su pantilla te va a durar Yo tomo, tomo, tomo Y siempre me quedo con sed De aquí En tu cuerpo Viendo la lluvia a caer Oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Y casi va a amanecer Oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Mami, solo reguéstate un momento ahí Yolo, baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que yo invito Mi boca corre Tu piel despacito Por todo el cuarto Se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby, lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes, mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Baño tú y yo como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo como tú y yo No hay nadie más Oh, 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 oh En mi cuerpo viendo la lluvia caer En mi cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Estamos repitiendo que así va a amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Combándonos al mismo tiempo Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is the remix Liliana, my man I need to buy this, baby María Becerra Sube el horneo Freddy, find out Freddy, find out Más, mi amor No hay quienes la llegan Un drama Enino Cuatro Precimientos Crop Met Tap